Hay mensajes, Joquita, que nos quedaron. Tíralos igual, ¿eh? Tíralo mientras hablamos Marendo Almada. Ah, ya está enganchado, no lo vi. Yo a mi ex lo agendé como... No es por ahí. No es por ahí. No es por ahí, ex hermoso. Esta noticia es para vos que tenés personal. Escucha bien, si ya tenés internet en celular y en tu casa, todo de personal podés ahorrar en 800 pesos por mes, que es un montón. Solo tenés que activar desde la app Mi Personal y es muy fácil, ingresás a la app con tus datos, vas al menú productos, servicios, seguís los pasos para empezar a disfrutar del descuento. No te lo pierdas, personal es conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Amigos, vamos a hablar con Marendo Almada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hermoso día, por suerte todo bien. Bien, tenemos una comunicación que venía buscando, que consiguió usted. Así es. Hasta mucho nos hablamos con él en un momento. Teníamos la campera de él y la tuvimos, como te digo, cuatro años seguidos, no nos sacamos su campera. Él no lo sabe. ¿No sabía esa historia? Sí, 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 sí. ¿Te la vas a contar? Sí, claro. Dale. Estamos en contacto desde España con el Vasco Arroa Arena. Todos lo conocen, obviamente, exjugador de Boca. Fue parte del principio de la etapa más gloriosa de Boca con Bianchi. Fue jugador de la selección argentina. Jugó en el Villarreal. Sí, señor, campeón de la primera Libertadores. Jugó en el Villarreal en ese famoso equipo de Riquelme, que llegó a fin de la semifinal de Champions. Dirigió en Argentina, Tigre, Boca. Dirigió en Uruguay. Y después decidió hacer experiencia en el exterior. Estuvo en Arabia Saudita, en Catar y en Egipto. Rarezas del fútbol que lo han llevado al Vasco Arroa Arena. Estamos para el asado, ¿no? Sí, sí. Y vive en España. Se instaló con la familia, ya tiene hijos grandes. Cerca de Villarreal, donde él jugó siete años, por eso está viviendo en España. Vasco, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Acá con lluvia y frío. ¿Lluvia y frío? Bueno, te lo cambio. Acá hace un calor que no te podés dar ni idea. Hace mucho que no le veíamos al Vasco. Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo estás, Vasco? Buen día. ¿Cómo estás, Andy? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Acá en familia. Llevo cuatro o cinco meses aprovechando las vacaciones y, bueno, tratando de estar con los hijos, que son varios, ¿eh? Hay grandes y hay chicos también. ¿Por qué? ¿Cuántos hay? ¿De cuántas gestiones? Tengo las dos más grandes que están en Madrid estudiando 23 y 22 y después tengo uno de 16 y el más chiquito de 9. Bien. Ya se cortó la fábrica. Está muy bien. Y ahora estás ahí en España, cerca del Mediterráneo. ¿Hace cuánto que estás en esa casa? Porque veo muy vacíos los estantes. Para la gente que está viendo por YouTube, por Cacetado y por Twitch. Yo poco. Yo acá dos meses al año estoy. Pero, bueno, en este tiempo, en esta última etapa, salí de Egipto en julio y, bueno, y aún continúo. La idea es irme unos días a Argentina con la familia. Justamente lo que estaban tocando ustedes en el tema anterior, de, bueno, de renovar los pasaportes y DNI, que con el tema de la pandemia han caducado algunos de acá en la familia. Claro, estamos hablando del Vasco que, por un lado, está toda la historia que dejó acá en Boca Juniors. Lo que yo decía era la campera. ¿Vos te acordás que el Vasco tenía una campera? Cuando entrenaba a Boca. Y en un momento usamos esa campera y no nos sacamos más la campera. De hecho, para la misión solidaria hicimos la campera del Vasco, que es una marca. Todo con eso. Pero no paramos de usar porque nombramos al aire, nos mandaron y quedamos con esa campera para siempre. Esa inflada. Influencer número uno. Influencer sin quererlo, exacto. El Vasco de Rabarrena. Pero más allá de tu historia en Boca, lo que me pregunto es, por un tema de carrera, fuiste a buscar al exterior un poco de eso, obviamente, ganar otra guita que en pesos no se puede, o fuiste a buscar la experiencia de la familia también, como otra experiencia de vida también. No, mira, Andy, después del año y medio en Boca, había decidido tratar de bajar un poco y buscar otras opciones. Aparecieron algunas opciones de Grecia, algún país también medio raro, pero, bueno, la última opción y propuesta fue de Aguasal, el equipo que dirigió Diego, en Emiratos Árabes. Y firmé por un año. Y la idea era ir por un año, pero las cosas fueron saliendo, se consiguieron muy buenos resultados. Tuve dos años, me fui a Qatar tres meses, cuatro meses, no me sentí cómodo en cuanto a algunas situaciones futbolísticas, y decidí volver después a Emiratos, que estuve dos años más, y en este tiempo estuve un año en Egipto. El tema es que al salir las cosas bien, tengo más nombre en esa zona que en otras ligas, y después un tema familiar. La más grande estuvo dos años, cuando mi familia estaba en Argentina, la más grande en Madrid, y yo en Emiratos. Y, bueno, decidimos con mi señora estar más cerca, y obviamente vinimos a la zona donde conocemos, donde tenemos amigos, y bueno, y acá están. Los dos más chicos están en el colegio, las otras en las universidades, una ya terminó. Bueno, la vida está más para este lado. Claro, pero se extraña Argentina, y hay algo ahí que me imagino que no es lo mismo, vos fuiste a Emiratos Árabes, vas a todo eso que vivieron, pero vos fuiste técnico, y jugaste mucho tiempo en Boca, y me imagino que como eso no hay nada, es como otra cosa, otro tipo de experiencia, ¿no? Sí, obviamente. He nacido como futbolista en Boca, a los 11 años, me fui a los 24, tuve la opción y la oportunidad de poder dirigir también. Tengo mi familia ahí, mis padres, mis hermanos, mis señoras, lo mismo, pero también tenés que pensar en tus hijos, y bueno, el tema de los estudios, de diferentes situaciones. Te adaptaste al modo de vida, por supuesto. Hablamos con Mariano antes, ¿qué experiencias tenés en Egipto? Debes tener muchas anécdotas, como es muy raro ir ahí, ¿habías oído, habías ido alguna vez? Fuiste a las pirámides. No, a ver, yo te comento, Egipto para mí es muy parecido a Argentina, en cuanto a los niveles sociales, el tráfico, las puteadas, la desorganización, y también hay cosas muy, pero muy llamativas, como las pirámides, bueno, etcétera, pero son parecidos a nosotros, igual que los griegos, en cuanto al tráfico, viste, que te putean... Y lo de sur de Italia, también, y lo de sur de Italia, son todos latinos. Yo nunca fui a Egipto, pero cuando veo las películas, parece que es como, viste, cuando no anda y se me hace, están por chocar, dos puteadas, calor, Koso, Quilombo, y Javier, A favor de Argentina, en cuanto al tráfico, respetan los canales, cuando vas en la autopista, acá en Egipto no, acá vas por un lado, y viene uno por derecha, por izquierda, se te cruza, la verdad que fue una experiencia buena, en cuanto a lo futbolístico, también hemos llegado a semifinales de la Copa Africana, y hemos perdido, y bueno, con el club, hemos de mutuo acuerdo rescindido, en Emiratos, Pero para, pero en Egipto igual, me imagino que, no es la opulencia económica de Emiratos, me imagino que habrás visto ahí, el hambre, la pobreza, la cosa de África, cuando viajaste por ahí, lo habrás visto también, ¿no? África, siempre le he hecho, el comentario a mi señora, cuando fui, el COVID por ahí no pasaba, porque tienen otros problemas, no, no, hemos estado en Nigeria, Costa de Marfil, Tanzania, bueno, en muchísimos lugares, el distanciamiento social, barbijo, no, no existe, porque tienen otros problemas, y están abocados a eso, hay mucha hambre, mucha hambre, pero bueno, lamentablemente, esto es, en África es, es muy común. ¿Y es verdad que una vez repartieron ustedes, la comida que tenía con los jugadores, empezó a repartir por la ventanilla, esto es verdad? Sí, sí, pasó en Nigeria, jugamos un, los cuartos de final de la Copa de África, y habíamos clasificado, un partido parejo, y habíamos ganado, y entonces, teníamos dos horas de viaje al, al aeropuerto, el club, en el cual estaba, Espirámide, los dueños son, son Emiratí, Entonces, teníamos siete, ocho minibús, en el cual, el staff iba en uno, los jugadores repartidos, bueno, cuando llegamos, al, al minibús, había muchísima comida, muchísima comida, de sobra, y bueno, empezamos, la idea era abrir, y, y tratar de repartir, pero, cuando quisimos hacer eso, veíamos que era peor, porque, era mucho más el, el amontenamiento de gente, así que, bueno, decidimos, hacer un, un par de, de cuadras de bar, entregar la comida, y salir, y bueno, después se han, se han dedicado a, a repartirla, los, los jugadores de pirámide, también, cuando íbamos afuera, era una costumbre de ellos, era, bueno, cobrábamos viáticos, y, 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 tratar de, de recaudar, y, y compraban, generalmente, compraban vacas, 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 y, seguramente, que después, la, la carniaría, no sé, lo que harían, para, para darle alimentación, mirá que locura. Vasco, ¿qué tal Harry? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Te quería preguntar, si notas algún paralelo, obviamente, salvando las distancias, porque son continentes distintos, realidades distintas, es otra historia, pero, en Argentina, este está muy asociado siempre, el tema de la salida por el fútbol, por el fútbol, a barrios humildes, y capaz que la última esperanza, de algún chico, de, enderezar la realidad de su familia, ayudar de alguna manera, hay como un vínculo muy fuerte, entre la pobreza, y el fútbol, como puerta de salida, cuando capaz que no tenés, tantas oportunidades. Te quería preguntar, si habías visto algo similar allá, en ese sentido, como capaz que la esperanza, de los chicos, o la esperanza de familias enteras, de repente. En Egipto, y en Egipto, en el Emirato menos, pero en Egipto, no ha ido mucho, a lo que es, los juveniles. Pero sí, acá en España, te digo, que sucede, porque yo, a mi hijo más pequeño, que le gusta ser arquero. ¡Epa! ¿Y esa cara? ¡Epa! ¿Qué fue esa cara? Bueno, hay que decirla. Es la misma cara que ponía Diego, cuando es arquero. Claro, Diego decía algo de los arqueros siempre, espero que vos no lo pienses, Vasco, porque es tu hijo. Yo pensaba exactamente lo mismo, pero ahora tengo que cambiar. Pero, y lo veo acá con los padres, mi hijo tiene nueve años, hay algunos, no todos, en el cual, tratan de meterle mucha presión, a esos chicos. y bueno, con la experiencia que he tenido en Argentina, te digo que hay muchos chicos, la Argentina tiene otro mercado, y capaz que un chico a los 17 años, tiene seis meses muy bueno, y el club necesita venderlo, la familia está detrás, para que vaya a hacer un contrato, y también, que se vaya afuera. Y hoy en día, los mercados son muchísimos, y tal vez un chico de 17 años, que mantiene una familia, se va a una liga desconocida, o no, como puede ser el Emiratí, la Árabe, la Catar, Egipto, y no se adapta, y tiene que volver a los seis meses, y tiene una presión, que es muy difícil soportar, y bueno, va todo relacionado a lo social, pero aquí en España también, que hay, tal vez, económicamente, hay otra situación, aunque la pandemia ha afectado a todos, y lo ves en algunos casos. Estamos hablando con el Vasco Rodolfo Martín Arrua Barrenas, de España, de su historia de vida, de la campera, de las cosas, de que su hijo es arquero, y de todo un poco, dale Mariano. Le quería preguntar al Vasco, porque a ver, trabajar, él es entrenador, trabajar en el fútbol Vasco, es igual en casi todas partes del mundo, pero en los países árabes, difiere mucho por temas de horarios, por temas de calor, por temas de costumbres, por temas de religión, a eso iba, porque yo me acuerdo de haber estado, en alguna competencia internacional, con equipos árabes, con el tema del Radamán, que tienen que ayunar en algunos horarios, entrenar en otros, digo, ¿fue quizás lo más difícil de adaptarte, pasar de dirigir en Argentina a esos países? Te encontrás con otras situaciones, por ejemplo, en Emiratos, el alcohol, no está permitido, eso es una ventaja, que en Argentina, me tocó algún caso. Sí, claro. El Ramadán me tocó los últimos tres años, y ¿qué pasa? Ellos van desde las seis de la mañana, depende del año, del mes, hasta las seis, siete de la tarde, en lo cual no beben, no comen nada. Entonces, yo los entrenamientos los tengo que hacer a las diez, diez y media de la noche, porque cuando termina el Ramadán, comen y comen. Y comen muchísimo, claro. Y comen mucho. El día que me toca partido, o concentración, comen, entreno, y a las doce de la noche estamos cenando, o una de la mañana estamos cenando, y ellos tienen la última cena a las cuatro de la mañana. Al mediodía del otro día, los extranjeros y nosotros somos los que estamos solamente comiendo, y no los ves hasta las siete de la tarde. En cuanto a los rezos, generalmente siempre son cinco rezos al día, pero cuando vas afuera tienen un permitido, y rezan en las habitaciones, yo siempre los cargo, digo, allá sí, y acá no los veo rezar nunca. Qué sé yo. Pero qué difícil, qué difícil es todo eso, adaptarse, para un entrenador extranjero adaptarse a todo eso, debe ser muy complicado. Sí, pero me pasó en los primeros partidos que en el entretiempo de los partidos había rezo. Claro. Y veía que de los once titulares, en los cuales había cuatro extranjeros, ninguno iba a rezar. Entonces el manager me decía que no, no es obligación. Bueno, entonces contento yo porque tenía esos seis, siete minutos de entretiempo, y el equipo rival y los árbitros también iban a rezar. Pero veníamos ganando. Un día que vieron que estaba, estaría caliente, en el entretiempo cuando voy, viste que vas caliente para decirlo, bueno, escucha, no me encontré a nadie, estaban solamente los extranjeros, no me encontré a nadie, se fueron todos a rezar. Claro. Es un fenómeno. Nada más tienen, le falta la cultura, porque en Emiratos en el 2007 se ha hecho profesional, pero técnicamente y tácticamente van aprendiendo, y para un entrenador ver lo que se trabaja en la semana, proyectado el día del partido, eso es bueno. Bien. Acá estamos charlando de Vasco Arrobarrena, Lizy. Primero quería saber cuando... Hola, soy Lizy. Hola, Lizy, ¿qué tal? Muy bien. Quería saber si cuando uno... Uno, el fútbol es tan carne de los argentinos, es tan como una entraña en el argentino, en cada persona, si como jugador uno decide, solo sabe que quiere jugar al fútbol, o tiene pasión por su equipo, y sueña solo con su equipo, jugar en su equipo, y cómo funciona después irte a otro lugar. Mira, Lizy, cuando sos chico, yo a los 11 años, boca. Sí, boca, boca. Mi deseo era llegar a la primera boca. Tuve la suerte que fue rápido, a los 17 debuté, me tuve que ir en algún momento, y me fui a Central, que fue una experiencia muy, pero muy, muy buena, y volví, y tuve la suerte de ganar cosas. Después ya es una profesión, es un trabajo. Sí. Como jugador, y vos querés el bienestar de tu familia, y tratás, cuando tenés hijos, ya vas pensando en tus hijos, en tratar de dar lo mejor, y se torna un trabajo. Pero los sentimientos están. Yo soy hincha de boca, y puedo estar alejado, millones de kilómetros, pero estoy en contacto, tengo amigos, tengo conocidos, veo todo lo que evoca, el sentimiento está. Aunque suene miedo, vende humo, pero bueno, todos saben que soy de boca. Y una cosita más que me quedó, justo con lo que decía Harry, al vivir otras realidades, tan fuertes como la de África, que contaba recién de la pobreza. Es una habilidad que se puede, porque yo me imagino, como pobre, entendés que, tipo, una pelota en mi barrio había, aunque sea una, pero cuando no existe esa pelota, cuando es un ladrillo, una piedra, una media, no sé si se puede desarrollar esta habilidad, más allá de querer salvarse con eso. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Yo, a ver, yo, lo que comento es lo que vi, no, 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 no sé mucho más. No, no, yo tampoco, pero me llaman la atención. No sé la cultura de estos países, pero sí que ves ligas que apuestan a estos jugadores, aquí en España también, juveniles que están residiendo, el Villarreal tiene muchos jugadores de origen africano, en lo cual yo creo que le ven algo, y hay muchísimos jugadores destacados de épocas anteriores y actuales, ¿no? Bien. María, la anteúltima. Sí, la anteúltima. Preguntarte por Qatar, porque viviste ahí en la preparación, digamos, de lo que va a ser el Mundial, y uno ve desde afuera que se está preparando algo, pero fastuoso, hermoso, un Mundial que va a ser distinto, porque es la primera vez en la historia que se juega en una sola ciudad, en un radio de 60 kilómetros, o sea, no es que va a ser en varias ciudades, se va a jugar solamente en Doha, ¿y cómo ves a Qatar preparándose para el Mundial? Que es Argentina. Y si podemos parar en la casa de él. Claro. Ahí yo voy, voy a tomarle. Ocupamos repoco lugar. Ahí estuve tres meses nomás. Ah, ok, ok, ok. Pero a ver, yo te digo que el que va, el que se organiza bien en el Mundial, el mismo día puede haber tres o cuatro partidos, porque los estadios están muy cerca. Claro. Y los horarios... Eso nunca pasa. Nunca pasa. No, podés ver todo el Mundial quedándote en la misma ciudad, que es increíble. Increíble. Exactamente. Económicamente tienen muchísimo poder. No sé cómo está con el tema de las relaciones internacionales con Emiratos y Arabia, por el tema de los vuelos. Sí, porque estaban medio prohibidos algunos, ¿no? Sí, no están tan bien, parece. Sí, por acusaciones de terrorismo y algo así. Bueno, eso es algo que van a tener que solucionar, creo, es mi opinión, porque si no, es muy chico para tener muchísimas selecciones en hoteles, entrenando, campos de entrenamiento. La infraestructura, decís, de tantos países, tantas selecciones. Es muy complicado, teniendo a Emiratos y Arabia 45 minutos, los vuelos pueden ser directos, y el día de partidos. Otra cosa que me gustaría ver como solucionas es el tema, ¿viste? Las pantallas gigantes que están fuera de los estadios en los partidos. Sí, como Copacabana en Río, como todo, exacto, que la gente vaya ahí. Sí, pero el calor que va a ser, ¿no? No te creas. ¿No? Va a ser calor, pero noviembre, diciembre, es una buena temporada en cuanto con respecto a junio, julio, agosto, pero el tema ese de la pantalla, que generalmente hay cerveza, no sé cómo lo van a solucionar, y el esfuerzo, uno de los sponsors importantes... Ah, porque está prohibido el alcohol. Claro, no se puede tomar alcohol. Exactamente. Cerveza sin alcohol, vasco, hay, hay cerveza sin alcohol, no hay problema. Sí, bueno. No la recomendamos, ¿no? No la recomendamos, ¿no? Puso la misma cara que con el hijo arquero. Sí. Yo nunca tomé alcohol, por eso no. Pero bueno, y lo último le digo, los estadios tienen aire acondicionado. Claro, claro, vos tengas calor afuera y vayas a ver un partido y te cagas de frío. Vasco, ¿sacaste un Instagram hace poco? Para darlo, ya que estamos. Sí, no tengo ni idea, creo que es Rodolfo Arboré, ¿no? Rodolfo, Rodolfo punto arroba rena. Ahí está, arroba rodolfo punto arroba rena, ahí está, para la gente que quiera seguir, eh, todo lo, de todo lo que está contando. Todavía no debe haber un carajo, pero en instante va a ver, si alguien se ocupa, Andy, es para subir video de entrenamiento y no mucho más, no, 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 lo estás vendiendo como si te seguías. lo estás tirando a fondo al mar. Y ya te voy a dejar de seguir porque vos mismo me estás desalentando. Es que no me gusta, no me gusta, pero bueno. Rodolfo punto arroba rena, ahí está. Hay que tenerlo. Ponete un community manager listo, que ponga cosas buenas, debes tener fotos y momentos y un montón de cosas. Exactamente, eso es lo que haré. Bien, escuchame la última, Vasco, mañana se cumple un año de la muerte de Diego, vos lo conocés bien, más allá de referente de Boca, eh, ¿has jugado con él, no? ¿Has jugado? Tres veces, en tres etapas diferentes. ¿Tres etapas distintas? ¿Para por qué entre ellas? Claro, con Vilar, con el Bambino. Y con Marzolini. Con Marzolini, con Bilardo y la última etapa con el Bambino. Jugó con Diego y jugó con Messi, hay pocos que le tienen. ¿Con Messi si no dale la? En la selección argentina, el último partido que jugó el Vasco, en la selección, que fue en el 2006, Messi jugó ese partido, hay una foto que están los dos posando. Ah, excelente, porque claro, mirá. Él ya llevaba un año, un año y medio, ya. Y vos veías que este pibe. Ya hinchaba la bola. Pero vos lo viste cuando el pibe era muy chico, 2006. No, él lo sufrió cuando lo enfrentó, Villarreal, Barceló. Claro, es verdad. También. Ya lo viste. Es verdad. Sí, y eso que nos salían buenos partidos con Barcelona, pero lo hemos sufrido. Escuchame, mañana un año, ¿qué onda? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te enteraste? ¿Y qué? ¿Alguna reflexión o algo que tengas ganas de comentar o compartir? No, a ver, me sorprendió, como muchísima gente ha comentado, nosotros creíamos que el Diego era inmortal. Sí. y bueno, fue en Egipto, o en Egipto, sí, o en las vacaciones de acá, sorprendido, y después, lamentablemente, trato de no escuchar todo lo que se habla post fallecimiento. Yo tenía la suerte, como ustedes dijeron, de compartir vestuario, de saber la clase de jugador que era, y si bien no era su mejor momento, brillaba, y siempre fue un compañero excepcional. ¿Qué aprendiste en el vestuario, si tuvieras que decir algo que te haya dejado, ahora que sos entrenador? Era el entregarse por los compañeros. Él sabía que era Maradona, y tenía repercusiones, pero él aparecía en un vestuario, era componente de un equipo, y era todo a mil. Viaje a Corea, a China, situaciones que vos veías que eran, no lo entendías como la gente, para él era muy difícil, poder tener una charla en un avión, en un hotel, tranquilo, porque estaba agobiado, lo agobiaban constantemente. Bien. Bueno, y a los pibes en ese momento de boca, o cualquier, puede hablar el Kili, puede hablar la bruja, nos ayudaba en todo. Gracias a Vasco por esta charla, estuvo lindo verte, y vos ya podés usar la campera, que es temporada de campera, nosotros acá en verano ya no. Yo quiero saber qué campera está usando ahora. La campera tiene mi hijo, el tercero todavía. En serio, yo quiero saber qué campera está usando ahora, porque quiero saber qué campera está usando. Marca tendencia, ahora un buzo, se usa ese buzo abierto, parece. No, estoy en casa. Gracias a Vasco por la charla. Bueno, un abrazo a ustedes y un gusto. Un gusto. Un abrazo grande, un beso para vos. Gracias, Vasco Arrobarrena, desde España. Desde España, sí. Bien, buena nota. Hablando de Messi, hoy juega, a las cinco de la tarde. ¿Hoy? Hoy, sí. Ah, por la Champions. Claro, Champions en Manchester City, frente a Guardiola. ¿Cómo va a salir? No va a salir el partido. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Gana el Manchester. Dios mío. Y un buen partido de Leo. Y ayer se quedó dos de gimnasia. Y ayer perdió talleres, así que le dejó servido bandeja al campeonato de River. Y mañana con empatar, con Racing mañana noche, se consigue a la campeona. Bien, gracias Marietto Amaday. Como siempre, amigos, nosotros seguimos en instantes, en un rato ya viene el trueno, pero todavía tenemos muchos más perros. Perros de la calle. 2021. Urbana Play.